El próximo martes 16 de octubre la Cámara de Comercio realizará una jornada de conciliación gratuita donde las personas de escasos recursos económicos podrán acceder a los servicios de abogados conciliadores expertos en resolver conflictos de diferentes temas. Invitamos a toda la comunidad barranqueña a la jornada de conciliación gratuita que se va a desarrollar el próximo martes 16 de octubre en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno la idea es que los comerciantes y la comunidad en general se acerquen a hacer sus solicitudes de conciliación las solicitudes de conciliación se basan en si tienen alguna controversia o algún problema que no hayan podido resolver en temas como accidentes de tránsito, familia, cuotas alimentarias, conflictos civiles, comerciales, en contratos de arrendamiento, letras o deudas que no hayan podido resolver. Los asistentes a esta actividad podrán abordar diferentes temáticas como cuota alimentaria, accidentes de tránsito, deudas no canceladas, entre otras. La idea es que suscriban un acta de conciliación en la cual se llegue a un acuerdo ya sea de pago o un acuerdo de voluntades la cual tiene plena validez ante un proceso judicial. La jornada se va a desarrollar el próximo martes 16 de octubre y el plazo vence ahora el miércoles 3 de octubre ¿Qué es lo que necesitamos? Que la comunidad se acerque a traer sus solicitudes porque apenas hemos recibido alrededor de 10 y pues estamos con una lista de conciliadores esperándolo para que radiquen las mismas y pues no tendrá ningún costo, es totalmente gratis para esta jornada de conciliación mientras que en el resto del año sí tienen que pagar la tarifa establecida. Hay que tener en cuenta que las solicitudes deberán ser radicadas en el segundo piso de la Cámara de Comercio hasta el día 3 de octubre. Las personas de escasos recursos tienen acceso preferencial presentando el recibo de los servicios públicos de Estrato 1 y 2 o el carnet del CISBEN.